saludos a todos los amantes del sushi y el chambara bienvenidos a un nuevo vídeo más de ghost of tsushima el fantasma de tsushima recuerda dejar la caja de comentarios una puertita de santuario japonés o un sushi si te gusta el sushi y los taquitos un saludo al charlos aureo que siempre ve todos nuestros vídeos y que aparte pues siempre deja comentarios o tengo una campana estoy estoy este estamos en modo sigilo y vamos a ir sigilosamente sigilosos que no nos vean que no nos vean no sé quién me empezó a ver no sé quién me está viendo hay estos de aquí rayos bueno vamos a por ellos y aparte agarramos unos buenos suministros por aquí hay otro que está buscándonos todos muertos al estilo ninja tatatatarán bien creo que hay que matar a todos así que pues qué más da solo que hay que ir como como que elegir por quiénes vamos o hacia dónde o qué es eso vamos a robar hay muchos hay hay uno hay como muchos así que vamos a tratar de ir por acá hoy ya nos vieron hay hay tengo suficiente para todos ya nos vieron y una tú a matar y yo a matar ahí está todos muertos hay casi de pego y una con toda onda onda ajá luego vemos a esconderlos nos escondemos vemos que si hay por ahí un gusano arrastrándose como gusano vas a matarlo antes de que alguien lo vea bien eso y que aparte me da este voluntad bueno vamos a entrar aquí despacito y robar un poco de algo ándale llora no no queremos enfrentarlos que no ves que los estamos asesinando de una manera magistral y sorprendente así que por eso vamos con especial cuidado uy uy bueno un poquito de arco no nos vendría mal esto es para asegurarnos que se muera de una uy se murieron dos a ese no se murió nos subimos al techito ay si me está viendo de uno en la cabeza yuna ok hay que seguir a yuna alguien viene ah ok lo mataremos al estilo samurái o como quieren que lo matemos bueno para que les pregunto si no me pueden contestar aparte no lo podemos matar fácilmente al 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 eso no se muera no llor ¡Suscríbete al canal! 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 Pero también hay que cambiar nuestra espada, por supuesto Así que agarramos y con ese colorcito Se vería bien esta como de tejón Pero vamos a usar esta Bien ¿Y qué tenemos descritos? Uno que lo haré después Y viaja al pasado Así que vamos, nueva región explorada Un campesino me contó que hay gente que se está volviendo loca Ante unos misteriosos cánticos mongoles en una aldea cerca de Costa Ajeado En Akashima, debería investigar Pues vamos allá Hay que llegar aquí Y el lugar más cercano creo que va a ser este Así que llamamos a Nobu Nobu, Nobu Subimos al caballo y cabalgamos Vamos a ir allá a empezar esta misión No quiero avanzar en la historia todavía Ahí se aguantan Hay unos que van a querer pelear conmigo No sé Unos tantas mitas Un poquito de... Madera Ahí hay más madera Vamos a agarrarla Cambiamos de dirección porque nos estamos desviando Y podemos ver ya ahí a lo lejos Lo que el campesino nos ha contado ¿Qué está pasando? ¿Quién dijo yo? Están volviendo locos, es cierto Tú, habla conmigo ¿Qué? explorar un poco más. Seguramente varios podrán hablar con nosotros. Bombas llenas. Entra por la ventana. Tú, doña, que no estás tan loca. Dime algo. ¿No? Hacemos un poco de nuestra intuición y nos guía como hacia acá. Una cosa mongola, dice. Investiguemos. ¿Qué es esto? No, no quería arrastrarme. Bueno, ya me arrastré. ¿Qué más? Por ahí hay un barco mongol. Vamos a verlo. Oh, ya me alejé demasiado. Pero hay flechas. También quería avanzar un poco más para desbloquear otra armadura en la historia, pero no quiero avanzar más en la historia. Vamos a hacer esto. Flechas. Una hoguera. Estas trampas. Aparte, se da de noche en todo momento. Está hablando como loca. Aquí hay un algo. Lino. Un baño. Ah. Por ahí es. Bueno. Me faltó alguna pista, supongo. Ok, mi. Caminamos. Uy. Esta cosa. ¡Samurai! Bien. Brujos mongoles. Chon, cron, chon, cron. Se sienten más fuertes, ¿eh? Oh, chamanes. Los chamanes entran en trance y comenzarán a cantar para animar al espíritu de sus aliados, lo que les permite atacar sin pausas. Claro, cuando quieran. Yo soy un mata-chapan. ¡Uy! Al que quiere es al chamán. Se acabó el chamán. Eso. Y... ¿Quién queda? ¿Quién dijo yo? ¡Uy! Creo que él dijo yo. ¡Ay! Dos veces. Sáquese. Sáquese. ¡Mitsurugirio! ¡Ay! Siempre falló. ¿Dónde está el otro? ¿Ahí vienes? ¿Listo? A morir. ¿Quién más? ¡No! Nobu. Derrota a los mongoles. ¡Vengan, vengan! ¡Ay! ¡Ay! ¡Otro de esos! No. Vamos a por ellos. Aparte traen lanzas. Entonces... Vamos por ese. Y vamos por el otro. ¡Tarararará! ¡Hay que irse cubriendo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Uy! Son muchos. Son demasiados. Son demasiados. ¿Qué? ¡Gallitos! ¡Esos no! ¡Anda! ¡Espera! ¡Vamos! ¡Quieren seguir cantando! ¡Nos curamos! ¡No, Asam! ¡Está bien! ¡Muérase! ¡Dispara, dispara, dispara! ¡Listo! Interroga al chamán. ¿Lo maté? ¡Ah! Queda vivo por ahí. ¡A ver tú, chamán! ¡Habla conmigo o te mato! ¡No, espera! Comenzaré a cortarle el primer dedo del dedo más pequeño de tu pie. ¡Otaka! ¡Honoré no choco! ¡Ano okata! ¡Honoré no choco y te vayamos a Tzushima! ¡Honoré no suerte! 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 ¿Qué hacemos? ¿Deberíamos ir aquí después de liberar a Tsushima? ¿Deberíamos ir aquí después de que se deshacen? ¡Estoy pensando! ¡Estoy viendo fantasmas! ¡No! No No sé qué hacer Quiero Oh, ya me mandó al pasado directamente Bien Bueno, pues creo que estamos en el pasado Ah, no es cierto No, no es cierto No, no es cierto No, no es cierto Isla Iki desbloqueada Una misteriosa amenaza nueva Nueva Se ha arraigado en la isla de Iki Donde secretos oscuros y tesoros ocultos Aguardan a quienes se enfrenten a estas cosas Bien Justamente por lo que dice Nuevo desafío Vamos a dejar esta historia Para el final Al parecer Continuaríamos después de eso Por lo que de momento vamos a dejarla ahí pausada La historia de escritos, relatos de Iki Ahí que se quede Y continuaríamos con los relatos de Tsushima Comenzando por el Fantasma del pasado Que es justo obtener la armadura del clan Sakai Y de esa manera pues ya tener la armadura super genial Bueno, entonces Vamos a dejar este video hasta aquí Recuerda dejar un gran like Si te gustan los taquitos El charlosaurio Pon taquitos de sushi Para saber que viste este video hasta el final Y nos vemos en un próximo video Recuerda que si quieres que te salude en algún video o algo O feliciten tu cumpleaños Si aún no he grabado ese video para ese día Solo déjalo en la caja de comentarios Y así que Adiós Chururur Arigatou gozaimashita Chururur